y antes nomás, este, ahí, bueno, ¿cómo andan? Todo muy bien, nerviosas, ya ansiosas, como todas, esperando que llegue el día. Sí, bueno, te vimos en el video, muy lindo estuvo el video, la verdad me gusta mucho el San Manuel de Araberá, debo confesar que me gusta mucho. Bueno, no puedo ser muy adjetiva, pero tiene mucha fuerza, y sobre todo representando lo que Araberá va a llevar a cabo este año. Bueno, imposible no preguntarle a uno de los autores. ¿Cómo andamos? Todo bien. La verdad que salió un lindo trabajo. Se trabajó bastante, por el hecho de que, bueno, a veces es complicado unir todas las áreas de percusión, tema de video, pero la verdad muy conforme. La repercusión también, nunca había visto... Yo creo que a los brasileños les va a gustar ese samba en radio, porque es un homenaje a su género, a sus raíces. Muy lindo está. Contame, ¿qué es Partido Alto? ¿Es un género dentro del samba? Partido Alto vendría a ser como un subgénero del samba, una raíz que se desprende porque es samba, que se tocan en una roda de samba, como un estilo musical. Un estilo. ¿Algún grupo así que haga ese...? Y hay un montón. ¿Hay un montón? Fundo de Quintal, Vopro Serena, ahora más actual. Ah, Fundo de Quintal, sí, eso lo he conocido. Seca Pagodiño también hace muchos partidos. Que es un poquito más lento. Más lento, sí. Pero es más viejo, digamos, por decirlo, es una cosa más antiguo. Y hay un montón. Veche Carvalho también hace, Alberto Cruz. Bueno, espectacular. Ahora, la polémica. Tiene Seara, ¿verdad? Se armó, estalló con los amables al día. ¿Qué pasa con esa? ¿Qué le responde a lo que dicen de esa cuestión de la Seara? Mira, siempre dentro de los samba y de las temáticas. Y ahí es un samba enredo. Enredo es samba de tema, digamos. El tema es lo que representan a la comparsa. Y siempre dentro de los samba enredos se usan algunos recursos, ¿no? Como para ayornarlo al samba enredo. Me recuerdo en 2018 que se usaba como lunfardo. El tango. Como el tango, percanta, el arrabal. Sí. Y en este samba enredo nos capa eso, digamos. El aye es de origen yoruba, de religión, digamos, que significa buena energía, buena vibra, ¿no? Entonces, como estamos arraigados mucho al tema de lo que representamos, digamos, si bien nos tocamos tanta historia, es como decir, un rayo de samba es la avenida. Cultura es lo que un poco se va a representar. Y ayer, el rayo de samba va a ser cultura y va a ser buena energía. A eso se refiere, digamos. Yo, a los amigos de Arandu Velesa, a la gente que se apropió del término, está bien, es una cosa de ellos que se apropien, pero no es tampoco Arandu Velesa, ni el estilo. Ni el mismo contexto, Néstor, tampoco. Pero vayan a YouTube y busquen Araberá 2003, 2004 y años anteriores. Araberá hacía el estilo de música después que lo trasladara Arandu, lo tenía Araberá. Sí. Era muy brasileño. Muy cierto. Para la discusión, para la polémica. No, es más, escuché el repertorio de una de las compases y hay dos temas que Araberá ya presentó en el año 2013. Uno detrás de otro, tal cual lo teníamos nosotros. Así que, así es el carnaval, Néstor. Sí, pero por supuesto, parte de la música es de todo el mundo. Y no estamos por decir, tiene ayer Araberá. No, no estamos por decir eso en plena cansada. Allí es una palabra muy grande, digamos. Y libre, libre de uso. Claro, que se lo apropie, lo tome como propio Arandu, digamos. Está bien, pero no quiere decir que sea de ellos. Allí viene de Brasil y significa tanto por su cultura, energía y son de ellos, digamos. De última, los que deben decir algo son los brasileros, no nosotros. No, ellos son contentos. No, obvio. Es como que el chamamé toque cuando toque en otro lugar. Y yo quiero saber, ¿cuál fue la inspiración para este samba enredo? Y bueno, los que compusimos con Gastón y Pancho, estamos muy metidos en el tema del género. Ya cuando se surgió el tema de esto, nosotros ya teníamos claro cómo hacerlo, digamos. Si bien hubo muchas modificaciones, digamos, es como que estábamos a la expectativa, digamos, de sí o sí agregar palabras y frases y cosas que a nosotros sentimos. Por ejemplo, la buena energía en el samba, en una rueda de samba. Representar el samba no pe, por ejemplo. El samba no pe, no voy a decir samba, samba no en el pie, digamos. O sea, bail. Entonces, más que nada, representar lo que nosotros vivimos en los shows que tocábamos en las ruedas y fue eso. Más que nada nuestra inspiración. Bueno, yo quiero decir que es la primera vez en mis 10 años que estoy que el comparsero anhela más ensayar el samba enredo que la marcha de arabera. ¡Mirá vos! O sea, la energía que empieza a correr cuando suena el samba enredo y la gente lo pide. Yo estoy como atónita, o sea, chochísima, por supuesto, pero súper, súper contenta por este logro también de los chicos y por esto que va a mostrar la comparsa arabera, que tengo muchísima fe. Mucha, mucha fe. Bueno, compartir lo que dice Vicky, los ensayos, como lo ves. Totalmente, bueno. Yo también que tengo mi orientación muy marcada sobre lo que es el samba y demás, ya lo digo de otra manera. Y justamente es eso, esta energía que se siente, eso es el ayer. Sí, exactamente, para ejemplificar lo que es el ayer, es eso, esa energía en la que vos, no se puede explicar, lo sentís, y yo veo que en los ensayos todos estamos contentos, ya te predispones de otra manera, muy lindo, la verdad. Bueno, te quiero preguntar por la participación en la fiesta nacional del charlamé, con Pombero de Amanda Allé. Y bueno, nos convocaron y nosotros, sí, no sabemos decir otra cosa que me dice que eres ti. Como que sea, quería ver el video, sí. Entonces, siempre presente, digamos, mientras pueda colaborar. Y bueno, los músicos, súper buena onda, predispuestos, y nos brindaron el espacio y ponernos adelante. Entonces, súper agradecidas al grupo por convocarnos y tenernos presente, digamos. Ellos nos dijeron, el carnaval y el charlamé van de la mano. Entonces, para ellos era súper importante poder mostrarlo ese día. Hay que hacer un reconocimiento a Amanda Allé. Me alegro, en serio, sí. Todos los años ellos siempre tratan de llevar el carnaval las veces que pueden, obviamente, a la fiesta nacional del charlamé, con todas las dificultades, porque eso hay que producir. En este caso no eran muchas, digamos, pero otras veces llevaron percusión también, y siempre dándole el espacio. Así que, gracias en nombre del carnaval a Amanda Allé. Totalmente, sí. Bueno, ¿van a viajar a Montecaseros el sábado? ¿Están en la lista? Me convocaron, me invitaron, pero tenemos el casamiento de Mela. Ah, claro. Así que sí, me hubiera encantado ir y conocer ese carnaval, porque es de buena fama, y bueno. Pero no se puede todo. Claro, no se puede. ¿Vicky, vos? Yo sí. ¿Vos te vas? Estaré presente, iremos Darío, iremos Majo, estaremos los tres presentes sí o sí. Ya tengo mi trajecito, luego lo voy a revelar. ¿Con qué traje te vas a ir? Me lo prestó uno de los grandes diseñadores de Argentina, así que estoy muy feliz. Luego les voy a revelar. ¿Te estreno acá en el carnaval? No, 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 ya es un traje que él lo ha dado a otras figuras, a otras reinas, modelos. Sí, 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 tengo el placer de lucir una de las creaciones de Marcelo Péndola, que me mandó un beso gigante, que tuvo la gran voluntad de decirme, Vicky, usa, lleva lo que necesites, y estoy muy contenta. Bueno, ¿y cómo van a estructurar las comparsas ya? ¿Cómo se va a ir? Sinceramente, no lo sé. Tengo entendido que parte de la comparsa va en colectivo, el viernes a la noche. Dos colectivos, dijo la gente. Yo voy aparte con mi vehículo aparte. Mirá que vamos nosotros, ¿eh? ¡Ay, excelente! Bueno, podemos hacer notas. ¿Otra vez? Pero por supuesto. Porque creo que iba a ir también mi abuela junto a mí, no sé, muy bien, pero vamos en vehículo aparte para salir el sábado a la mañana. Vamos con Darío, vamos con Majo, con Ari, con Leo, todo el equipo de toda mi familia, Carnestolén, vamos a ir juntos y no, muy, muy contenta. Ya tengo todo el look para después estar viendo a las otras comparsas, ya tengo toda la fotografía ideada, todo. Va la banda, menos Gastón Turo, bien. Claro, por si casa, por supuesto. ¿Te imaginas si termina el lobby o con el traje del Montecaseros? Creo que va a ser peligroso eso. Varios van a tener que ir forzados ahí en la banda, no pueden faltar, digamos. No, supuesto que no, pero ojalá sea una muy buena apertura al carnaval de Montecaseros, que en mi opinión es uno de los mejores carnavales que tenemos aquí en la provincia, pero por lejos, por lejos. Y bueno, también de que se aproveche bien ese segundo porque es a la verada, va a salir a una semana de nuestro carnaval y es una larga posibilidad también, entonces hay que divertirse, darlo todo, volver y a seguir. O sea, el domingo nosotros nos levantamos y volvemos y estamos presentes para ya el carnaval correntino. Efectivamente. Bueno, Ani, ¿y cómo ves? ¿Te pregunté tu personaje? No, todavía, pero ahora sí, ahora lo podés decir. Bueno, yo voy a representar la jefa de policía. ¿Jefa de policía? Jefa de policía. ¿Jefa? Tengo un grupo de chicos que van a representar a los policías. Sí. Es una parte importante del show, es una parte de la evaluación de la esclavitud, entonces yo era como la mala que los perseguía. Los reprime. Exactamente, pero... ¿Y el grupo de chicos quiénes son? ¿Qué grupo? Es un grupo de Sergio Cordilas, creo que es de la gente. Bueno, los que todos los años ellos tienen, este es mi grupo. Bien, bien. ¿Cuántos son? Son 16. Son 16. ¿16? Lindo, igual, lindo número para atenderlos con vos, ¿no? ¿Ellos irían también atrás tuyo en la formación? Sí, sí, sí. Hay un dúo, pero no sé todavía, no está definida lo que es formación, así que se está viendo, digamos. Y la verdad que muy buena onda los chicos, me aceptaron que yo estaba ahí entre todos ellos, pero muy bien, súper, sí. O sea, ¿qué? ¿Con todos ya los ensayos? Sí, ensayo de show. ¿Con ellos tenés que bailar, digamos, hacés una core o todo? Sí, bailamos, bailamos, sí. Todo pensado, Néstor, vos que... No, pregunto. ¿Por qué decís que es una mujer a la samba, no? No. Hacen como una adaptación para que yo pueda sambar y lucirme un ratito también. Qué lindo. Porque la parte que yo le digo, quiero aportar desde ese lado también y, bueno, siempre grabé el samba, me fui a grabar lo que es gráficas para los shows, las pantallas de show. ¿De todo? Todo, siempre. La explotamos, la exprimimos, Fanny, esta oportunidad. Sí, bueno, y bueno, yo siempre dispuesta a colaborar y aportar una comparsa. Igual, todo el año, digamos, si hay que hacer arroz con pollo, voy, si hay que cortar cebolla, voy, si hay que atender la cantina, voy a atender la cantina y... Y te pregunto, Ani, si hay elección para bastonera, bueno, ahora llamada madrina de batería año 2024, ¿estarías pensando en presentarte o no? Falta mucho, pero ¿es un sueño tuyo, un anhelo o... si viene, viene, si no, no? Antes, cuando era más chica, como lo idealizaba mucho, pero ahora como que estoy más grande y lo pienso y digo, bueno, no, no. ¿Por qué? ¿Te decís mucha exposición? Mucha exposición, presión y... no, ya lo sufro mucho al carnaval por siempre tratar de estar siempre perfecta y como que sería como el doble en ese... Todas las vistas encima mío y sería como mucho. Bueno, ¿cómo la ves, Anahir? Anahir. Ah, Anahir, no, ella es una genia. Está increíble bailando, ¿verdad? Sí, aparte se preparó todo el año, tanto físicamente como lo que es ensayos y ella también tiene su formación aparte que lo vemos y se nota. ¿Crees que... Claro, Anahir. Sí, baila bien. ¿Crees que le falta... a ver, soltarse? A mí me parece que le falta, tal vez, el olor de... en la avenida. Baila tan bien que por allí me parece que... Vos decís muy técnico. Sí, me parece que le falta como soltarse nomás. Claro. Es capaz que cuando pase el primer fin de eso ya lo pueda disfrutar porque, bueno, hablamos de eso, de la presión que tiene esa persona que está ahí. O capaz tiene un nas bajo la manga y lo hace también a propósito para no mostrar tanto. Reitero, yo no la vi más en persona desde que visualicé la competencia por una transmisión en vivo porque estaba aún yo afuera. Pero yo creo que también lo toma como más tranquila para él decir, bueno, no quiero ya explotarme porque mi momento es en la calzada, en el Cocomarola. Vamos, yo le tengo muchísima también fuerza y energía a mi madrina. Madrina, ¿no? Madrina de batería. Madrina de batería. Bueno, ¿te gusta esto de show de percusión? Ay, con banda. Con banda. ¿En desfile? En desfile. Sí, si el jurado va a estar acompañando ahí, yo creo que sí. Es raro, digamos, porque uno está acostumbrado a hacer el parate de cinco minutos y tocar, pero sí. Lo que yo no compré, Claudio, o sea, los parlantes del carro hacia atrás van a estar encendidos, ¿eh? Los parlantes, desde el carro sonido hacia atrás se encienden para que se escuche la banda, ¿no? Hacia adelante. Hacia adelante. Ah, y el resto de la gente atrás, de los que ya pasaron. Generalmente se van apagando. Se van apagando. Entonces ellos no van a escuchar las canciones de la banda. ¿Los jurados? No, no, no. El público una vez que pasa el carro ya no. Claro, y entonces, ¿por qué piden que esté la banda...? Porque se elimina el solo de percusión. Ok. O sea, cuando deja de cantar la banda y dice, baila a Nair Lubari. Y ahí la banda se calla y solamente la batería. Claro. Eso es lo que estamos... Eso no va a ocurrir ahora. Ahora pueden parar si quieren. Supongo que todos van a parar. Pero en lugar de tocar la batería, lo van a tener que hacer con la banda. Ok. Nada más. Esa es la diferencia. Y la banda va a estar para que la gente no se aburra, entre comillas, ¿no? Sin música, aunque el compasero tenga algo para bailar. Y como siempre, sí. Como siempre. Los lugares que pasó ya no, claramente. Ah, yo pensé que estaría todo encendido y se escucharía en todo el corso. No. Ah, está. O sea, solamente desde el carro se unió en adelante. Claro, como siempre. Y no en realidad lo que es show de batería. Lo otro sigue normal. Van a seguir y... Sí. Yo creo como aporte que la empresa busque, en la medida de lo posible, instalar pantallas. Como hay en Montecasero, como hay en Paseo de los Libres, en Golegoecho, en otros carnavales, en donde los que están en el primer tramo pueden seguir observando el desarrollo de las comparsas durante todo el desfile del corso. Exacto. Este, por lo menos, mirar, viste, eso, o pantallas en el medio también. Me parece que le está faltando eso al carnaval de Corretos. Bueno, también convengamos que pasa, el carro pasaba por la mitad del corso y ya tenías la otra. Claro. Eso quedó sin efecto porque no se pudo nunca coordinar bien con el tema de los sonidos y desconectar una torre con la otra porque cuando salían, claro, la idea es que cuando termina el show y la comparsa, agrupación musical comience a retirarse después del show de batería, digamos, ahí ya arrancaba la otra, digamos. Pero el tema de las torres se me había, entonces hay que esperar nomás que terminen el desfile y ahí salían. Exacto. Bueno, Ani, ¿qué expectativa con este? Yo ayer hablábamos con Melan y bueno, y todo el mundo este, feliz. Ahora, ¿a todos les gusta el samba? Hay gente que no digo que no les gusta. Si te gusta el carnaval seguro que sí, pero no tan fanático. Lo mismo va, digamos. Bueno, tenemos los muy fanáticos y los que se adaptan y bailan, pero generalmente con las personas que yo hablo y demás, todos somos del palo del samba y estamos súper contentos. No, yo creo que es un tema igual que gusta, Néstor, porque aparte las músicas, los nuevos repertorios son todas canciones muy conocidas. O sea, desde mi abuela que se puso a bailar en mi casa escuchando el repertorio porque les da mucha nostalgia a ella de cuando era más joven hasta la gente de nuestra generación que lo tiene incorporado. Está contento, o sea, siento como que el comparsero, ojo, si alguien tiene otra opinión me lo dice, por favor, pero yo siento como que el comparsero está muy contento, o sea, manredo, marchas, marchitas, enganchados de brasilero, carioca, bahía, o sea, estamos muy copados. Bueno, me parece muy, muy bien. Sí, y aparte es como que hay otro ambiente, se me hace más que en otros años, como que todos estamos contentos, la música también te predispone de otras maneras y se siente todo, o sea, vas a hablar de ensayo y hay buena energía. Entonces, eso está súper bueno y Mau y los bodegafos que le ponen toda la onda y bueno. Hablando de ensayo de Mau y Charly, hoy coreografía nueva, por favor, todo ahora verá a no faltar porque falta el otro en achadito, creo que el carioca, marcar y luego hay un mini, 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 mini pequeñito más que ya está. Y ya estamos, creería. Bueno, díganme, cuéntame, ¿usted hace cuándo se conocieron en carnaval? Algo así. Ah, sí, en carnaval sí, pero... Sí, carnaval, digamos, o sea, trabajando para la comparsa, o sea, en Araberá surgió el amor, pero, digamos, él supuestamente me decía que me veía desde muchos años antes, digamos, yo jamás en mi vida lo registré. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Y, bueno, en el 2019 surge lo que fue Comité del Trabajo del Rayo. Ah, y se conocieron el famoso Comité del Trabajo del Rayo. Y bueno, ese año trabajamos todo el año y bueno... Y ahí empezó, que te llevo el arroz, que te hace falta, que te... Unieron muchas parejas, hubieron muchas parejas ahí. Sí, llegamos. Lele Gastón también surgió de ahí. También de ahí. Mirá vos, qué buen dato no lo tenías. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí salieron bastante parejas y bueno, amor por la comparsa, amor, amor por... Y es lo mejor, ¿no? Compartir la pasión del carnaval, porque si no, no hay... Exactamente, eso es súper importante, el apoyo, porque siempre digo, la comparsera no es nadie si la gente que está atrás, porque tiene que tener... La persona que te lleva, mis padres que me acompañan, bueno, ahora él, pero... Si hay una negativa, como que no podés estar relajada ese día. Entonces, es todo una logística y el acompañamiento de la familia también. Bueno, ¿y quién es más fanático de los dos? ¿Se animan a hacer, cómo se llama, Milagro, el... ¿Quién es más y todas esas cosas? ¿El challenge? ¿El challenge, sí. ¿Rápidamente? ¿Fanático? Y creo los dos. No, somos muy fanático. En misma medida, digamos, pero la que lo expulsa más es ella, me parece. Él, bueno, tenemos personalidades distintas, él es súper tranquilo, yo soy más eufórica, yo escucho la marcha, ya lloro, ya esto, lo otro, y así, y él como que todo pasa por dentro. Por dentro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién escucha más música brasileña? Yo. ¿Quién baila más? ¿Está claro? Igual, intento que aprenda, digamos. ¿Zambo? ¡Epa! Aprendí. Bien. Un candidato a embajador, probable, ¿por qué no? Ahí como Darío. Puede ser, puede ser, a poquito a... Hacer los saltos también de Darío, con el talón al aire, que da piruetas y vueltas. Pasos básicos, hasta ahí llega. No, está bien, está bien. Súper bien. Bueno, en vacaciones, ¿todo el año es carnaval para ustedes? O sea, ¿se habla todo el año de carnaval? ¿Se ve video? Sí, sí, sí. Permanentemente. ¿Son muy críticos entre ustedes? ¿Quién critica más al otro? O corrige más al otro, dice, ay, te faltó esto, ¿por qué no te fijas lo otro? Bueno, él siempre me está diciendo cosas, digamos. En cuanto al corso y demás. ¿Él? Sí, sí, sí. Creo que sí. Y bueno, y también todo el año de carnaval, porque yo siempre en todas las actuaciones estoy, y él va conmigo, me acompaña y demás. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Felicitaciones, linda pareja, linda gente que ama el carnaval, jóvenes, talentosos, y bueno, seguramente, feliz carnaval para ustedes. Muchas gracias, igualmente, esperemos que nos estén acompañando. Por supuesto. Bueno, es aquí el de la Antártida, dice, no hay que ir tan lejos porque en los cursos barriales hay pantallas donde se ve el show de batería. Eso me dijeron que cuando estuvieron en el Lolo Alías, lo aplicaron. Sí. Sí. La verdad que sí, tiene razón, tiene razón, Ezequiel, gracias por el aporte. Nos vamos rápidamente.